hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra reacción del mejor cantante del mundo dimas recuerda que voy a tener que pausar bastante por copyright y también te pido que te suscribas si gustas y dejes un buen like en este vídeo así que vamos allá mi gente con el maravilloso dimas wow eso se ve súper súper japonés bárbaro mano qué bonita canción señores dónde estaba esta canción que ahora que me está saliendo qué linda melodía díganme señores si no es bella la melodía de la canción como él empezó tan tan natural y tan relajado en la silla cantando yo no sabía que iba a aparecer ese brother se los juro por eso no dije cómo se llamaba la canción porque está todo en el idioma creo que chino o en el idioma de donde dimas saben entonces no sabía que era un dúo estoy sorprendido wow bárbaro que falsete animal lindo y su ahí lindo señores eso quedó chulísimo bárbaro qué técnica utilizó esa chico ahí de verdad que no sé cómo se llama los Miguel conduce ver si el que está vestido de verde discúlpenme de verdad mi ignorancia pero a esto lo que se Le llama reacción verdadera Cuando uno no sabe nada de las cosas Y reacciona así, de repente Bárbaro Bárbaro Eso ahí y que nadie Me diga que no, por favor Tuvo Michael Jackson Esa parte ahí De verdad, déjame darle ese poquito Hacia atrás Otra vez Aquí Que bien Pero qué fue lo que yo Escuché Y acabo de ver, señores Otro Dimash Qué duro Canta este brother Vestido de verde Se pasó Pasado Pero de piquete, señores Bárbaro Bárbaro Yo he escuchado a Dima haciendo esto Pero primera vez que lo escucho como tan claro aquí en esta canción Y cómo él dibuja con la mano eso así Guau, mano De verdad que De verdad que esta es una de las presentaciones de Dimash No sé No sé, como que No de las mejores Pero está dentro de una de las mejores De verdad que sí Guau, 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 mano Pero de verdad cuánto talento hay en ese país, señores Estoy sorprendido, de verdad Este chico canta extremadamente genial Guau, 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 guau ¿Vieron cómo desapareció Dimash el silbido? Guau, 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 guau Dios mío Esto es ya otra cosa, señores Esto es Esto es diferente O sea Esto es Esta música ya se pasa de ser música Eso Eso No hay otra cosa Esto se pasa ya de técnicas vocales de todo, señores Yo estoy sorprendido La manera en la que ellos están cantando Y es como que si fuera una competencia Entre ellos dos De melismas Falsete Y un montón de cosas Oye Guau Están haciendo todo eso allá arribota Y mira ahora cómo están tranquilos cantando Increíble Señores Qué belleza de escenario Escenografía Qué lindo de verdad Y yo siempre lo digo en los videos Ellos le meten un amor tremendo A lo que tiene que ver con el escenario también Como para que la artista se vea completo Saben Eso me gusta Yo estoy sorprendido con ese bro de verde O sea Una voz Cómo le pondría yo Como una voz de muñequito Es lo único que me llega a la mente O sea Yo sé que él canta muchísimo Un súper talento Tiene ese de verde Pero su voz es como Como así Como de muñequito Guau Qué combinación De estos dos Brother Y mira que yo he visto Vídeo de Dimas O sea He hecho muchas reacciones Y nunca me ha salido este Este video Yo no sé si es de ahora Pero esto está espectacular Increíble presentación Increíble presentación Señores Creo Creo Sin equivocarme Que entra en una de las mejores presentaciones De Dimas Hay muchísima Pero en lo particular A mí esta me ha gustado Porque me sorprendí En la manera En que el de verde Y Dimas Estaban como Simplemente En una competencia sana Lanzando Melismas Falsetes Técnica de voz Que ni yo conozco Bueno Hay muchísimas técnicas de voz Que yo no conozco Porque no soy profesor de canto Pero es increíble Me lo disfruté De verdad que sí Esto está Genial señores Y creo que esta Reacción Ojalá que la vea mucha gente Porque yo me sorprendí Bastante Señores Ya No hay más que decir Señores Espectacular Recuerda por favor Dejar un buen like Para que YouTube Recomiende estos videos Y suscríbete Si gustas Esto es Dasheneco Show Y suscríbete